Y como en toda aventura, nos volví a agarrar la tarde, pero es que nos entretenemos muchísimo. Hay tanto por conocer y por compartir que creo que uno tendría que venir a quedarse aquí. Pero esperamos que ahora sí podamos irnos hacia el castillo. Y nos están llamando que ya tenemos que estar por allá y que van a cerrar, pero espero que esta aventura sí podamos realizarla como estaba planificada. Creo que llegamos a tiempo, así que ahora nos va a tocar correr para poder agarrar la lanza, ¿no? Vamos, vamos, vamos. ¿Trabaja por acá? Sí. Ya entramos. Ya estamos en el puerto, así que no nos quedamos. Eso fue lo mejor. Así que la aventura continúa. Y ahora sí, llegó el momento que esperábamos, emprender la travesía en lancha por el río San Juan, recorriendo 50 kilómetros hasta el castillo, con un equivalente a tres horas de viaje. Es un proceso lento, pues esta lancha no es de uso turístico, sino el medio de transporte público para los habitantes de la zona. Tengo el honor de compartir con todos los viajeros, con personas de aquí mismo, de la comunidad, que lo hacen día a día. Entonces para ellos es súper normal, pero tal vez para el extranjero es una aventura. Entonces realmente así me siento y siento de igual manera que la aventura ha sido más personalizada. No opté por la ventana a como lo hacemos en los buses, porque si uno valoría como que te vas mojando un poco. Pero de eso se trata igual, de tomar la vida como una aventura. Así que sigamos. Como en cada lugar, existen anécdotas de viajeros, lo que aporta un valor agregado a la travesía. Hay una isla del amor en San Carlos y hay una isla del amor en Solentiname también. Según la historia, se van peleadas las parejas y después regresan felices. Es un fenómeno que no entendemos por qué. Y el resultado se ve a los nueve meses después, porque lo más probable es que haya una criatura ahí por tanto pescado, tanto consumo de omega 3 y de todo, en esos días de estancia, ¿me entiendes? Tomas de sopa o sustancias de ese pez y hasta gemelos se han visto. Pues en mi caso tengo un par de gemelos, ¿verdad? Pero solo tomo una sopa. Pero no me di cuenta, sí, fue que realmente fue eso. En Río San Juan, no todo es turismo y aventura. Por esta ruta, familias nicaragüenses de escasos recursos utilizan puntos fronterizos ciegos para realizar viajes migratorios ilegalmente hasta el país vecino, Costa Rica, en búsqueda de una vida más generosa con ellos, sometiéndose a arduas jornadas de trabajo sin garantía la salud ni un amparo migratorio que los proteja, y dejando de este lado sus raíces, su gente y la nostalgia por la patria que los vio nacer. Hemos llegado al castillo, un pintoresco pueblo de unos 5.000 habitantes, cuya actividad económica se basa en el turismo, agricultura y la ganadería. En este lugar, los automóviles no están permitidos, lo que hace de este atractivo muy original. Aquí retomamos el viaje con nuestros amigos universitarios. ¿Por qué decidieron estudiar la carrera? Pues mira, turismo sostenible, para ser más específico. Es una carrera que aporta mucho a la economía del país, al desarrollo del país, y como jóvenes, pues somos los emprendedores realmente, los que podemos posicionar a Nicaragua dentro de lo que es el mercado del turismo. En el viaje vení conociendo nuevas riquezas que se dan en otras ciudades, por decir así. Las culturas que tienen y todo eso, y ya cuando venís aquí, compartir diferentes culturas, como Dios sabe, las de nosotros donde venimos, vamos a ver. Creo que es una experiencia muy agradable y que te enriquece como persona. Sí, es un viaje largo, pero es muy bonito porque uno lo va viendo hacia los dos lados, digamos, naturaleza. Una invitación para toda esa gente, para que ellos al igual se animen, conozcan lo que tienen, tanta belleza y riqueza natural que poseemos en Nicaragua. Pues realmente Nicaragua es un tesoro, es un tesoro fenomenal y que hay que irlo descubriendo poco a poco. Pues aventurarnos, como decimos, aventurarnos, a venir aquí al castillo Río de San Juan y conocerlo, conocer nuestra historia, lo que es nuestra. Así que ya escucharon, ustedes también. Aventurar. Yo no podía contener las ansias de conocer un lugar con mucha importancia histórica de Nicaragua. Con 340 años de antigüedad, un emblema permanente, ícono de la defensa por la soberanía de nuestro país. Conocer esta pieza histórica junto al gran río, hacen de la aventura una de las más épicas que hemos conquistado. Esta es otra de las maravillas de nuestro país. Y por fin he cumplido uno de mis grandes sueños. Hoy estoy disfrutando de una majestuosa vista aquí, desde la fortaleza de la Inmaculada Concepción, en donde se puede apreciar bastante cultura y la historia de Nicaragua, que está toda reunida en este lugar. Así que ustedes también pueden conocerlo. ¡Anímense! Chabalasta, estamos sudadas las tres, ¿verdad? ¿Qué les ha parecido el clima de Río San Juan? Bueno, nos ha parecido un poco caluroso, pero rico. Va con el lugar, nos encanta. Un lugar extraordinario, nunca lo había visitado, y estoy tan feliz, tan entusiasmada de haber visitado este lugar. Siempre había sido un sueño mío. Muchacha, ¿y ustedes cómo compartirían con toda esa gente los conocimientos que ustedes se llevan en cada viaje que tienen? Sería en distintos, por lo menos en charlas podría ser, hablándoles un poco, compartiendo sobre lo que hemos experimentado. Significa que ustedes tenían expectativas para este viaje, ¿cuáles eran? Bueno, deseábamos aprender mucho de la historia del castillo. ¿Y vos también manejas algo de la historia de este lugar? Sí, me atrae mucho la historia, me gusta, por eso fue una de las razones que me entusiasmó tanto venir a este lugar, y no solo de oírlo, sino venir a experimentar y conocerlo. Así concluye la segunda etapa del viaje. Con más ganas de quedarme en este sitio, me despido con la emoción de haberlo conocido, pero con el pesar de no haber cumplido mi desafío, de haber cruzado nadando el río.